¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso es un vídeo sobre revistas, un vídeo en el que vamos a hacer comparativa, porque yo soy muy fan de la Retro Gamer, pero ha salido una nueva revista retro que es la Retro Consolas, no, perdón, Retro Hobby, porque es de la Hobby Consolas y lo han llamado Retro Hobby, no me lío yo. Y vamos a ver qué tal son estas dos, pero estáis diciendo, coño, pero que tienes tres en la mesa, ahora vamos a eso. Otra cosilla es, lo mismo sorprende, porque en este canal no me suelo grabar con cámara, pero tengo otro canal, ya lo conocéis, Mind my mind, donde suelo grabar con cámara, y creo que para cosas así viene muy bien para expresar lo que estás contando, así que para algún tipo de vídeo como este puede que empecemos a tener cámara aquí también. Vale, vamos a empezar por la tercera. Esto es la New Superjuegos, que viene la New Superjuegos y la New Superjuegos Retro. Entonces es como dos revistas en una, una que te habla de cosas de actualidad y la otra que te habla de la parte retro. ¿Cuál es el problema en esta revista? Que es mala con avaricia. O sea, no he llegado a empezar la parte retro, pues empecé por la parte nueva. De hecho, en las pausas cuando estaba jugando Final Fantasy XV, que tenía tantísimas pantallas de carga de dos minutos, pues yo me iba leyendo aquí los artículos. Pues de juegos de la época, Last Guardian, Pokémon, Dragon Ball Xenoverse 2, el propio Final Fantasy XV, yo me iba leyendo esto y eran unos artículos de parvulitos. Otros, unas notas traídas de los 90 directamente, gente que no ha evolucionado en nada, que dices, es que esto es horroroso. Y luego la parte retro, que la debería leer algún día para hacerme una idea, pero es que hablan de cosas súper evidentes y súper obvias. Donkey Kong, R-Type, Double Dragon, Three Wonders, que por cierto es una, fíjate, ese puntito sí que lo tiene. Three Wonders, mola. Strider, Alex Kidd, un reporte sobre a Magna Boss Odyssey, The Secret of Monkey Island. Total, la parte retro, súper básica, de cosas que ya conocemos todos, que en los primeros números eso a veces pasa, veremos qué pasa en la retro hobby. Pero sobre todo es que la parte, como escriben, me parece horrendo, horroroso. Así que no me ha gustado nada y esta no vamos a hablar hoy de ella, no vamos a meter a la comparación. Y lo que vamos a hacer es comparar. Retro Gamer. Retro Gamer, como sabéis, es una revista que la sigo desde el número uno en España. Es una revista inglesa que han adaptado en España la gente de Micromanía. Creo que son ellos. Sacan una revista mensual en Reino Unido, aquí sacan cuatro al año, es trimestral, y luego en Reino Unido sacan recopilaciones, que esas me las suelo pillar, aunque sea en inglés y de importación, y pagando un cojón de gastos de envío. Entonces, además de todas las revistas españolas, que yo no sé por cuál van, por la número 20. Esta es la número 20, o sea, que es ya una consolera con un tiempo en el mercado. Y además de esto, pues tengo algunos especiales de la inglesa, como las de consolas específicas, NES y Master System, que vimos en su día, la de Atari, algunos recopilatorios del año que sacan. Tengo cuatro o cinco recopilatorios del año, etc. Todo esto yo lo quería traer y quería hacer un vídeo para cada revista, pero no me da tiempo. Así que vamos a ver un poco, en comparación, una revista ya asentada en el mercado, 20 números en España, contra el primer número de una revista nueva. Lo primero, formato, pues esta es un poquito más pequeña. Tiene 132 páginas, contra 145 creo que tiene la Retro Gamer. El papel de esta también se nota como más plastificado. El de esta es más papelillo, pero bueno, las dos son a color, todo este tipo de cosas. Y hay diferencia también en el precio, porque estas son 7 euros y estas son 5. Así que también hay dos euros de diferencia, con unas poquitas páginas más y un pelín de tamaño. ¿Contenidos? Pues principalmente Retro Gamer, como lleva mucho tiempo, te puede hablar de algo que conocemos todo, tipo Mario Kart, pero te hablan también de muchas otras sagas menos conocidas, de cosas más antiguas o especiales, recorriendo algunas sagas que te suenan, pero que oye, conocer todos los juegos, cómo se han hecho y tal, es interesante. Por ejemplo, en la portada de este mes, que esta es la de junio, saldrá ahora dentro de poquito, a lo mejor cuando publique el vídeo ya ha salido la de septiembre. Star Wars Rogue Squadron, los juegos estos de Star Wars de naves que el de Gamecube se hizo muy famoso, pues toda la saga, cómo hicieron toda la saga de estos juegos de Star Wars, entrevistas con los desarrolladores, todo este tipo de cosas. Es como lo principal de esta revista, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito por encima qué es lo que tiene para verlo. Pues tiene una sección de noticias al principio donde te hablan de cosas como el Metroid Samuel Returns, el sello de la abadía del crimen especial, cosas de este estilo. Libros que van a salir sobre revistas retro, todo esto. Luego, historia de Rogue Squadron, Mario Kart, Sly Spy, Fantasy Star, toda la historia de este juego de rol, unas cuantas páginas. Bueno, Star Wars vienen bastantes páginas explicando. Mario Kart, no es solo un poquito de vamos a hablar de Mario Kart, sino que es un artículo de 10 páginas sobre Mario Kart. Sly Spy también tiene sus cosas. Vale, uno especial, cosas que no te sueles encontrar. Los jueguecitos de Casio, como las Game & Watch de Nintendo, pero de Casio. Aquí con un artículo de... hostia, 8 páginas también. Fantasy Star, especial sobre estos juegos de rol de SEGA. El inicio, por cierto, uno de los inicios, al menos en consola, de juegos de rol online. También, pues, 2, 4, 6 páginas de esta saga de juegos de rol. Thunder Blade, por aquí. Cosas que se siguen haciendo hoy en día para Commodore 64. Pues un artículo hablando aquí de unos cuantos juegos. Screamer, un juego de... Se me ha caído por aquí que estoy usando de marca páginas el cartón de un amigo. Lo tenía todavía por dentro de la revista. Screamer sobre coches. Road Rush. El mítico juego de motos de pegarse hostias y cómo fue todo esto y cómo fueron saliendo estos juegos. Ya sabéis, míticos de Mega Drive. También, no sé si 8 páginas o una cosa así. Un cómo se hizo de Half-Life 2. Entonces, ¿qué nos hablan del típico de Half-Life 2? Pues bueno, tiene bastante sobre el desarrollo del juego, sobre el diseño de niveles. 6 juegos. Aquí, de hecho, hay una sección de momentazos que está bastante bien. 6 páginas. No está mal. 6 páginas. Hablamos de Colecovisión. Posiblemente una de las primeras consolas comerciales. Pues también... No es mucho. 4 páginitas. Bestial Warrior. Alien Breed. La trilogía de Alien Breed. Otras poquitas. Wine Jammers. Esto ya son artículos más cortos de 4 páginas. APB también. 6 páginas. Juegos de película. Bueno, de hecho, es una sección que es de película y este mes tratan en el laberinto. Imaginesoft. Un artículo sobre una compañía de videojuegos. Bueno, es una de estas compañías que se hizo rico pillando juegos de chavalines y vendió algún pelotazo muy bien. Y luego empezó a invertir en cosas locas y en ordenadores carísimos. Entonces, te cuentan aquí toda la cosa de cómo se hicieron multimillonarios y luego se fue al carajo la empresa y se arruinó. Pero un artículo bastante largo. No sé si son 10 páginas. Lumax. Un juego de plataformas que lo mismo es muy normalito porque el arte es muy bueno para la época en la que estaba. Ventamatic y el club de ZX81. Esto es una cosa muy interesante porque esto es un añadido de la parte española. Esto ya no son artículos traducidos de la versión inglesa de la revista. Sino que han cogido y han hecho ellos sus propios artículos, su propia investigación y tal. Que hablan sobre cómo un chaval empezó haciendo un fanzine sobre el ZX81, sobre este ordenador de Spectrum. Y poco a poco resulta que se acabó convirtiendo en distribuidor de ordenadores y muchas más cosas. Es un artículo interesante sobre historias de cosas en España. De cómo se empezaron a distribuir videojuegos. Frogger. Historia de Frogger extensa. Seis, ocho. Ocho paginitas. Cómo se hizo Melbus. Un juego de plataformas dando vueltas alrededor de una torre que yo no conocía. Que veis que ya hablan de cosas un poquito más desconocidas. Que no es el Mario, Sonic y todas estas cosas. Para que vayas un poquito más allá. Y una entrevista con Mark Cerny. Mark Cerny, el señor este de Sonic que está empeñado a hacer los NAC. Que en su día ha pasado por Naughty Dog. Que pasó por Sega de América en la época del Sonic 2. Este tipo de cosas. Es un tío importante en la industria. Una entrevista y una perspectiva sobre su vida de ocho o diez paginitas. Entonces podéis ver que eso es el último número que he podido comparar. No he cogido el mejor. No he cogido el último que tengo en casa. Porque todavía no tengo el de septiembre. Y entonces estáis viendo que hay artículos larguitos. Cuando te dedican a un juego. Pues lo mismo te dedican seis, ocho, hasta diez páginas. Y que también hay algunas cosas de juegos menos conocidos. Es una forma de conocerlos para la gente que nos gusta lo antiguo. Y que nos gusta ver que nos hemos perdido de esa época. Y empezamos con la revista nueva. Con Retro Hobby. ¿Qué tenemos en Retro Hobby? Artículos sobre Game & Watch. A mí me gustan mucho los Game & Watch. Lo que pasa es que ya he leído artículos sobre ella. Y bueno, pues no dice nada muy novedoso. Pero sí que es más o menos largo. Son seis páginas. NES. Incluido un top 10 de juegos, seis páginas. Artículos sobre la Game Boy. Que incluido un top de juegos son seis páginas. Virtual Boy. El eterno fracaso de Nintendo. Seis páginas. SEGA. Sobre la compañía en sí misma. ¿Qué es lo que pasa? Que también seis páginas sobre SEGA. Aunque luego sigue uno sobre la Mega Drive en particular. Entonces en Mega Drive. Y luego otro de Dreamcast. Que más o menos si lo juntas todo. A lo mejor sí que te hacen un artículo de 12 o 14 páginas. Pero en realidad son cosas muy básicas. Porque cuando dedicas cuatro o seis páginas a la Mega Drive. Cuentas cosas que ya sabemos todos. Cuando dedicas otras cuatro o seis a la Dreamcast. Son cosas que ya conocemos todos. Y una historia en general de SEGA. Pues puede estar bien para gente que todavía no ha empezado mucho en el mundo del retro. Pero a mí que ya llevo 20 de estas. Se me queda a veces un poquito básico todo. Ese es el mayor problema de esta revista. Entonces a mí la impresión que me da con esta revista. Es que puede estar bien para alguien que empiece de nuevo. Que no tenga mucho leído sobre cosas retro. Pero se puede quedar un poquito básico para los demás. Porque no profundiza. Lo mismo te hablan de... Quieren como hablar de muchas cosas. Para que haya algo que te enganche. Que algo que digas... Oh, hablan de esto que era mi consola. Y te lo quieras comprar. Pero luego es que no profundizan. Entonces dices... Que está bien para mí. Me sabe a poco. Aún así. Esa era mi impresión inicial. Pero hacia la segunda mitad. Tienen cosas interesantes. Aquí viene un artículo sobre la NeoGeo. Sobre esa idea de que un arcade, una recreativa. Tuviera una consola a la par. Que pudiera correr los juegos de arcade tal cual. Intacto. Sin tener que hacer conversión. Sino que fuera exactamente lo mismo que podías jugar una recreativa. En tu casca era muy cara y fracaso. Pero bueno, es interesante. Creo que viene en seis paginitas. Esto es muy interesante. La Turbo Express. Porque es una versión portátil del TurboGrafs. Que es la tercera gran consola de 16 bits. Y es un intento de tener también lo mismo en portátil que en sobremesa. Lo que pasa es que le se fundía las baterías. Una cosa similar a lo que hace ahora Switch. Pero pudiendo meter el mismo cartucho en la consola de sobremesa o en la portátil. No haciendo que la portátil se pueda enchufar a la tele. Pero el concepto es parecido. Intentar tener lo mismo en portátil que en sobremesa. Es Wonderswan. Una consola portátil que ha tenido un cierto éxito en Japón. Competidora de la época de Game Boy Advance. Una cosa así. Que aquí en Occidente la verdad es que la hemos visto menos sin ahí. Por eso a veces puede ser interesante leer sobre ella. Consolas todo en uno. Esto ya es interesante. Esto es historia. Esto es muy de los inicios. Y a lo mejor de esto hay algunas que se nos escapan. Que es, antes de salir las consolas con cartuchos intercambiables. Con juegos intercambiables. Había consolas que tú te comprobabas. La consola para jugar al Punk. La consola para jugar al Space Invaders. Etcétera. Entonces hablan de este tipo de consolas. Si hablamos de consolas que se enchufan a la tele. Pero incluso versiones más modernas. Como una consola en la que exclusivamente puedes jugar a Metal Slug. Por ejemplo. A una rareza del mundo de los videojuegos. Un artículo interesante. Wataru Supervision. Una consola de la que no había oído hablar. Una consola portátil taiwanesa. Como estáis viendo hasta ahora. Tiene muchísimo de hardware esta revista. Me ha sorprendido. Pero también es verdad que en sus días. La Retro Gamer empezó teniendo un especial entero de hardware. Entre sus primeras revistas. El hardware se acaba antes que los juegos. Entonces es normal que luego habléis menos del hardware y más de los juegos. Con Ecovisión. Como ya hemos visto. Creo que la New Retro Gamer. Esta rara que tira por ahí. Una de las primeras consolas. Compendencia de la Atari 2600. Etcétera. Y ya empezamos con cosas típicas. Con lo que llaman sección de aniversarios. Que a mí me ha matado. Porque la sección de aniversarios es cualquier juego que haga años. No que haga 15 o 20 o tal. No. Esto hace 27 años. Pues le dedicamos a un artículo. Con esta sección de aniversario pueden hablar de cualquier juego. Porque todos los juegos cumplen años todos los años. Y ni siquiera es que cuando salga esta revista cumple años en esas fechas. Sino que cumple año. Así que simplemente es una excusa para la hora de juegos. Así que a mí esto de la sección de aniversarios me sobra. Hablar de juegos que te de la gana y ya está. Super Mario. Pues que hay más mítico. Más tópico que hablar de Super Mario en cosas retro. Articulito largo. Double Dragon. Como hemos visto en la otra también es que son... Ni siquiera eligen. No, yo pongo Street for Rage. Tú pongo Double Dragon. Yo pongo Final Fight. Sino Double Dragon. Empezamos con Double Dragon que es el más que no sé. Final 7. ¿Cómo intentas hablar de retro sin hablar de Final 7? Pues nada. Metes Final 7. Metes ocho paginitas que no está mal. Pero la verdad es que a lo mejor es porque yo ya llevo leídos incluso libros enteros sobre Final 7. Pero a mí no me ha dicho nada nuevo este artículo. Me ha parecido que han quedado muy en superficie. Super Metroid. Y ahora empezamos en articulitos de dos páginas. Super Metroid. Sonic. Dos hojas de hablar de Sonic porque sí. No puedes decir nada en dos hojas de un mito como Sonic. Entonces realmente hablas muy muy poquito de ello. Metal Slug. Pues también. Interesante. Artículo. Máquinas recreativas con alma de consola. Es decir. Esto es el camino contrario. Igual que decíamos antes que si intentaba sacar una consola que te diera el mundo del arcade en tu casa. Aquí estamos hablando de arcades recreativas. Que lo que tenían dentro de básicamente una consola mejorada. Una consola. Es decir. Una Super Nintendo con más RAM que corría no sé qué juego específicamente. Incluso que se podía cambiar de juego porque aceptaba unos cartuchos. Pero que eran un tipo de cartucho más rápido que el que vendían para tu casa. Pero que las tripas eran casi una consola tal cual la de tu casa. Y por lo tanto era muy fácil de programar. Y era muy fácil luego hacer las conversiones. Y no penséis que esto es solo cosa antigua. Que esto llega hasta tiempos de la Play 3. Y te explican algunas. Yo que sé. Pues por ejemplo. Ya que se hizo el Tekken Tag Turnament. Etcétera. Máquinas. De Namco. Que Namco utilizaba. Yo que sé. Una conversión de la Xbox 360. Una de la Play 3. O una cosa. Es profeso. Que era una versión de la Drinkas. Cosas de este estilo. Que hasta tiempos bastante modernos viene. Un artículo interesante. Sección de recreativas. En las que normalmente se hablan de la generación del 81. También es un artículo interesante. Generación del 81. Juegos que salieron en el 81 en los arcades. Y que a muchos a lo mejor no conocemos. Yo que sé. ¿Quién conoce Cosmic Avenger? Pues oye. Puede que conozcas Frogger, Galaga, Tempest. Pero Cosmic Avenger. Pues aquí te hablan de lo principal de las recreativas del 81. Que tampoco fueron tantas. Todavía no había explotado el gran boom de las recreativas. Explotaba el boom de algunos juegos en particular. Arcades de conducción. Como estáis viendo. Tengo unos cuantos artículos sobre arcades. Que hay veces que no se cubren tanto en estas revistas retro. Y este es un artículo muy interesante. A mí es lo que más me ha gustado de la revista. Porque de esto no lo conocía. Y habla de tecnología holográfica aplicado a recreativas. Historia de la holografía en los videojuegos. Y cómo ha habido unas pocas recreativas. 3, 4, 5 recreativas. Que han llegado a utilizar holografía en salones recreativos. Con mayor o menor éxito. Pero que ahí estaban. Tú podías llegar a un salón recreativo. Que hubiera una máquina que dentro tenía hologramas. Y que jugases con hologramas. Ralph Bauer. Una de las padres del videojuego. Podríamos considerar. Entonces un articulillo sobre su vida. De 6 paginitas. Que no está mal. Japón Occidente. Una sección que casi no tiene nada. Pero que sin embargo ilustra mucho. Y es comparar portadas de juego. La versión occidental contra la de Japón. Cómo cambian las cosas. Cómo cambian los títulos. Todo este tipo de cosas. Una sección de periféricos raros. Que dentro de los periféricos raros. Hay veces que te sorprenden. Y hay otras veces que cuesta más. Entonces muchos ya los conocía. Pero hay otros que te pueden sorprender. A ver si encuentro alguno que en su momento yo no supiera que existía. Por ejemplo. Uno de estos cacharros que pones para dar puñetazos en el suelo. Que son como un señor que le puedes dar puñetazos. Pues Konami sacó uno para poder enchufar a ciertas consolas. Y jugar pegándole puñetazos a este señor. Pues me he enterado por este artículo. No conocía ese periférico. Y aquí bueno. Llaman sección curiosidades. Meten este artículo que es. Juegos que merecerían un reboot. Sagas que han quedado olvidadas y merecerían un reboot. Entonces bueno. Pues estaban contando yo que sé. Chrono Trigger. Castlevania. Que te voy a decir. Parasitive. Que me interesa mucho. Y es muy probable que esté dentro de muy poco en el canal. Parasitive. Atentos. Y también Turok. Cosas de este estilo. Mira. Street for Rage. Que también lo hemos tenido en el canal. Y es muy probable que tengamos la tercera parte en el canal. Así que como veis. Mi conclusión. Es que me han gustado bastante las dos revistas. Yo según empezaba la de hobby. La retro hobby. Pensaba. Digo. Ah. Esto va a ser muy básico. Al final no me va a gustar. Pero luego ya habéis visto que de repente. Había artículos más originales sobre recreativas. No son las que no conocía. Esas recreativas holográficas y tal. Y he dicho. Hostia. Pues me ha resultado interesante al final leer la revista. Y había momentos que estaba leyendo las dos a la vez. Una en casa y otra en el metro. Cuando ya dejaba la revista o algo. Pues estoy leyendo esta. No notaba tanta diferencia de calidad de los artículos. O este tipo de cosas. Así que para mí. Muy recomendadas las dos. Si estáis empezando. A lo mejor es mejor esta. Porque todavía intenta cubrir muchos temas para principiantes. Y es más baratilla. Son 5 euros. Pero yo me voy a seguir pillando las dos. Sobre todo porque esta es trimestral. No es todos los meses. Y esta creo que tampoco es todos los meses. Porque no he visto salir la segunda. Y ha pasado más de un mes. Así que a lo mejor llevan un formato parecido. De salir trimestralmente. Y espero que no se me junten las dos en el mismo mes. Y pueda leerlas tranquilo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado este formato de comparativa. Hablaros un poco así de forma casual. De lo que me ha parecido algo. No sé si traer este formato también. Cuando os hable de algún libro que me haya leído. Traeros y decir un poco así cosas sobre el libro. Y hablar directamente a la cámara. Y poner cuatro imágenes luego por encima. Y ya está. Y bueno. Habéis visto Parasitive. Street for Rage. Que jugaremos el 3. Y siempre que haga vídeos con cámara. Estad atentos a los pequeños detalles. Por ejemplo. Aquí me he puesto una camiseta de Crash. Mario y Sonic. Ya hemos jugado Mario. Mario 2D y Mario 3D en el canal. Hemos jugado Sonic al menos los 2D. Falta empezar los 3D. Pero no hemos jugado nada de Crash. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. El Wonder Boy 3D Dragon Trap. Que a mí este es el que me parece un muy buen ejemplo de Metroidvania. Del principio del año. Cosa que viene ya de lejos. Llevamos toda la vida vendiendo los videojuegos al peso. El 87. ¿Quién le toca? ¿Qué desea? Pues me va a poner 250 de metal gear. ¿Qué desea?